El próximo miércoles 1 de noviembre a las 11 de la mañana, el PEN Internacional Capítulo Nicaragua invita a un homenaje a los periodistas asesinados, titulado Los que no callaron, sus ideas no mueren. Esto tendrá lugar en la Universidad Centroamericana, en el Paseo de la Memoria, frente al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros la presidenta de PEN Internacional Nicaragua, Yoconda Beli. Yoconda, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Primero que nada, ¿por qué deciden ustedes hacer este homenaje a los periodistas en esta fecha particular? Bueno, PEN tiene una serie de cosas que hace en el mundo, y una de las cosas o de los temas que usan es PEN protesta. Entonces agarran diferentes cosas que están pasando, como la de encarcelamiento, digamos, cierre de periódicos en lugares, porque PEN es una organización que cubre todo el mundo. Hay centros de PEN en todo el mundo prácticamente. Entonces, en este caso en particular se trata de tocar el tema de los periodistas asesinados en esta región. O sea, porque, por ejemplo, solo en México ahorita llevan 36 periodistas asesinados en 2017, nada más. Y todavía no ha terminado el año. Exactamente. O sea, y son 36, es una cantidad. Y en Honduras ha habido una cantidad de periodistas muertos, no me acuerdo la cifra exacta, pero también son como 180 periodistas asesinados en nuestra región. Y usualmente se trata de periodistas que están cubriendo zonas alejadas de las grandes capitales. Entonces no son, digamos, las estrellas del Excelsior, sino que son los periodistas que están trabajando para radios pequeñas, para periódicos pequeños, en la línea de fuego. Sí, en la línea de fuego. Entonces a ellos les cae esa violencia que hemos estado viendo en México. Hay mucho de narcotráfico, pero también hay mucho de violencia política. Entonces el PEN quiere llamar la atención sobre ese problema. Yo a veces me pregunto si cuando hay estas actividades y todo, ¿qué quiere decir que hayan, que existan estas actividades? Porque a veces pienso que a la gente no le importan. Pero yo pienso que dejaríamos de ser, perderíamos nuestra humanidad si realmente tenemos una región donde están pasando estas cosas y no nos preocupamos por lo menos por saber, por lo menos por entender algunos de los nombres de estos compañeros, sus historias. Y nosotros vamos a tener esto en la UCA, precisamente, porque ahí está la Escuela de Comunicación. Queremos que la gente joven se involucre. Va a ser bien bonito porque no va a ser... ¿Qué forma tiene el evento? ¿Qué va a pasar? No va a ser un acto tradicional, sino que lo vamos a hacer en el Paseo de la Memoria. Se va a hacer un altar de muertos, un poquito con la idea que hacen en México. Y se van a poner fotos de los periodistas. Nosotros tenemos un gran periodista asesinado en Nicaragua, que es Pedro Joaquín Chamorro, que en enero van a ser los 40 años de la muerte de Pedro Joaquín. Me parece mentira. Entonces, se va a hacer una presentación. Va a hablar Cristiana Chamorro. Yo voy a leer un poema. Va a hablar Gabriela Seltzer, que ha visto los riesgos de ser periodista. Y Guillermo Cortés Domínguez. Y entonces vamos a tener también una participación de la gente. Les vamos a dar unas mariposas de papel para que ellos puedan participar en el altar y puedan poner sus pensamientos. Entonces, queremos que llegue la gente, que sea un acto abierto, al aire libre. Esperemos que no hay bebes. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de conmemorar, celebrar la vida y la valentía. Porque realmente a casi todos estos periodistas los amenazan y ellos siguen haciendo su labor. Entonces, por eso se llama los que no callaron, ¿no? También en la actividad. A 40 años de la desaparición, del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, ¿qué es lo que deberían rescatar las nuevas generaciones de periodistas de su legado? ¿Qué es lo más importante, creemos? Yo creo que la rectitud, la integridad y ser capaces de mantener esa rectitud y esa integridad en las situaciones más difíciles. Nosotros aquí en Nicaragua estamos pasando un mal momento en términos de la libertad de prensa. Porque es un pésimo momento, porque no solamente la libertad de prensa está siendo amenazada por el gobierno que ha comprado todos los medios, que no da acceso a los periodistas, sino también que hay esa relación que tienen con la empresa privada, en cierta manera, que es lo que yo no entiendo, que la empresa privada haya comprado ese programa del gobierno y no le dé publicidad a los medios y también exija que el medio sea dócil, ¿no? y que no afecte sus intereses y que... Entonces estamos en una situación donde la libertad de prensa realmente está dependiendo de la valentía de ciertos periodistas. ¿Eso pasa porque Nicaragua es un país muy pequeño, un mercado publicitario muy chiquito, digamos, y susceptible a influencia, o tiene raíces más profundas? Bueno, yo creo que tiene... Eso es, digamos, Nicaragua sí creo que tiene una particularidad en ese sentido, porque tenemos, por ejemplo, en otros lugares se compran los medios, por ejemplo, Rupert Murdoch compró los medios en Inglaterra, pero no los compró todos, hay medios independientes muy importantes. Aquí el hecho que, por ejemplo, yo no conozco antecedentes de que no se permita que los periodistas de la prensa o de Confidencial o de esta semana no puedan entrar a una conferencia de prensa del gobierno. Eso ya es extremo y también es extremo el hecho de que, por ejemplo, el comandante Daniel Ortega no haya una sola conferencia de prensa en lo que lleva de presidente. Hay gente que puede decir que, bueno, pero Nicaragua no es el caso de Honduras donde matan periodistas. ¿Por qué tenemos que alarmarnos con la situación local aunque no estén matando periodistas? Porque son personas, porque son seres humanos, porque a nosotros no solo nos importa lo que pase en Nicaragua, porque todo está vinculado y porque además es el problema de los periodistas aquí que sabemos cuándo puede suceder una cosa así. O sea, no es que no haya sucedido. Hay una periodista en Chontales que fue asesinada, María José, está el caso de Carlos Guadamuz, María José Bravo, Carlos Guadamuz. O sea, no sabemos cuándo puede pasar. Y además yo sinceramente pienso que va más allá de eso. Yo creo que hay libertades que no son negociables para el ser humano. Y la libertad de informarse, la libertad de poder escribir lo que uno quiera, no es negociable. O sea, me parece que si no defendemos esas libertades, se nos va a ir cerrando el espacio de libertad. Y además de este acto tan simbólico, este homenaje a los periodistas, el PEN tiene también muchas actividades. También viene un forolibro, viene un homenaje a Ulises Juárez. Bueno, el lunes es el homenaje a Ulises Juárez que se hace con Centroamérica Cuenta. Y el martes es el libro foro que en este caso va a ser, en este mes, toca la fiesta del Chivo. De Mario Vargas Llosa. Y es un libro sumamente interesante porque nosotros hemos vivido una dictadura. Y es un retrato de un dictador, en este caso Trujillo. Ese es un dictador del tiempo de Somoza. Y entonces los dictadores tenían esas rarísimas. Este no sudaba, por ejemplo. Entonces en el libro foro vamos a tocar todo eso y va a estar Mundo Jarkín, Marta Leonor González y Mónica Salaket. Es un panel de lujo que va a abordar este libro a las seis y media en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. El martes. El martes también. Bueno, y el homenaje a Ulises Juárez. Es el lunes. El lunes 30 de octubre a las 6 y 30 en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Sí. Muchas gracias, Yoconda Belli. Y ya saben entonces todas estas actividades del PEN Institute, PEN Internacional, Capítulo Nicaragua, que tendrá lugar en la semana. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.